Música 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 El Prado de Dekshrippinaki yahu agu oñang thamai reyela. Amedele múr múr belye veleveg, aintí asedra yudh ke ara. Amedele Sheshgiriyap nooro, Amundarriitru Arevan-mangal-briyamudoro. Todo el mundo está en la vida de los padres como las personas. El mundo está en la vida. El mundo está en la vida de los padres.